Que nos ha perdido de tanta gente, que me ha ido a saludar de tantos años Nos permite varias presencias, lo que yo, lo que yo no, no, no se acordará Estaba, de hecho está, o que hoy no está aquí, Banco Familiar Tante deber, la señora madresa, la medicina de la mamá, la mamá de Dios, que es su pala Y en esta ocasión, cuando te vas a hacer un poco de cine, guitarra, artista Maravillosa, divertida, neurótica ¿Qué otro adjetivo que puedo decir? Está aquí María Barracuda ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Te vamos a hacer un anastra, gracias ¿Cómo están cuando acá? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!